Ay, 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 canta y bailaré, porque cantando se rega, se hizo lindo, los corazones ganaron. Y ya está, vamos, gracias. ¿Cómo los etiquetas de ustedes? ¿Cómo están en el ensamble? No, 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 no. ¡Venga! Uno, dos, un, dos, tres. ¡Adiós, no llores! ¿Por qué cantando se alegras? ¿Qué le estoy dando los corazones? ¡Adiós, no llores! ¡Adiós, no llores! ¡Adiós, no llores! ¿Por qué cantando se alegras? ¿Qué le estoy dando los corazones? ¿Qué le estoy dando los corazones? ¡Adiós, no llores! ¿Por qué cantando se alegras? ¿Qué le estoy dando los corazones? ¡Adiós, no llores! ¡Adiós, no llores!